RBI extremo, se acabaron los secretos. de empujarme, igual me dejó el brazo mal. ¿Pero qué pasó para que ella te empujara? ¿Dónde te golpeó Valentina Roth? Ahí me rasguñó y cuando me caí me golpeó ahí. ¿Pero qué pasó para que ella te empujara? ¿Qué hiciste? Yo nada, me estaban entrevistando, preguntándome por Mauro, yo dije que lo conocía y ella me empujó, yo creo que porque no logró sacarme nada más y caí, estábamos en un disco y me empujó y caí y eso, y terminó todo. Tú un poco elegiste algo bastante fuerte que yo no puedo reproducir en este momento, entonces por ese motivo ella te empujó. No, yo solamente me defendí. Yo dije siempre la verdad, yo nunca dije nada malo de ella, me defendí. ¿Entonces tú hiciste en que Valentina al parecer podría tener una enfermedad de transmisión sexual? Yo no dije eso. Tú le dijiste a ella que, bueno no te voy a nombrar el nombre de la enfermedad, pero tú le dijiste eso, por eso la Valentina te empujó. Me empujó porque necesitaba prensa de hoy, o sea, no digo que yo le estoy dando pantalla porque yo no soy conocida, ¿cachai? Pero si yo no hubiese ido ese día, no hubiese hecho de la polémica que hizo, empujarme, hubiese ido normal, ¿cachai? ¿En este momento no necesita mucha prensa en realidad? No, obviamente que no, pero no estaba como... O sea, salió lo mío con el Mauro y se aprovecha igual de eso, que yo con el Mauro buena onda. ¿Tú reconoces que estuviste con Mauro Libby? Tenemos una relación, pero no de una amistad, estamos súper bien juntos todos, pero amistad. Entonces tú niegas haber dicho que Valentina tenía sida porque por eso dicen que ella se enojó. No, no dije que tenía sida, yo no lo dije. Ella sí lo puso en su face por mí. Solamente dije que yo no tengo nada, ¿cachai? Porque es obvio que no, tampoco me he metido con el Mauro porque... O sea, yo dije que si el Mauro se metió con ella, es obvio que a mí se me va a pegar algo. Dije por defenderme, ¿cachai? Bay, ¿tú antes tenías contacto con Valentina Roth? ¿Se conocían de antes? ¿O solo ayer se vieron por primera vez? Ayer yo no la conocía cuando ella habló conmigo y se acercó muy bien buena onda. ¿Sí? Me dijo tú eres la baiteare, tú estás con el Mauro. Yo le dije que buena onda, ¿cachai? Me habló súper en buena onda y después cuando llegó las cámaras cambió mucho. O sea, deja de creer que habría un cierto tongo de Valentina Roth para generar cámaras si en el VIP hablo contigo de manera muy amable. O sea, es que mira, dijo que... Después dijo que yo arriba en el VIP le dije que yo me había encamado con Mauro Libby. Lo dijo abajo, ¿cachai? Dijo que yo le había hecho eso. Cuando en verdad hablamos súper en buena onda. O sea, me dijo que no quería más problemas, que quería estar tranquila, que ya estaba con otros proyectos. O sea, después yo no entendí mucho lo que hizo abajo cuando llegaron las cámaras. Cambió completamente. Oye, a raíz de esto salió un evento. ¿Hoy día estás hablando por qué te pagaron acá? ¿Ah? ¿Acá? ¿Ahora estás hablando por qué te pagaron? Obviamente, obviamente en este me pagaron porque... O sea, yo me iba a defender, ya me dejó mal, me empujó, me pegó. Yo ayer no cobré nada. Pero tú ayer aseguraste que no vivías de la farándula y finalmente hoy día lo estás haciendo. Porque me estoy defendiendo, o sea, si va, me trata de... Una mina cualquiera, acá está ahí. Yo no me metido con el Mauro, yo no soy conocida por estas cosas, yo no soy conocida en este mundo. ¿Tú crees que tu forma de defenderte es cobrando a Yolanda por los medios? Pero es que ella hace lo mismo. Pero ahí está el trabajo de ella. ¿Pero por qué yo no lo puedo hacer? Me estoy defendiendo a mí misma, acá está ahí. Porque tú dijiste que... No, no es mi mundo. Y con respecto al tema de acciones legales, que es lo principal ahora porque entre ustedes hubo una violencia y eso en cierto medio tiene que tener una sanción. ¿Qué esperas tú para Valentina Rod? Mira, estaba pensando hacer la denuncia, pero no quiero más problemas. Yo tengo una familia detrás de esto, ¿cachai? Yo no puedo estar metida en estas cosas. Menos... Pero sé que ella también tiene problemas y yo tampoco quiero dar más problemas a mi familia. Yo prefiero no hacerlo. ¿Has podido hablar con Mauro sobre la reacción de Valentina? Sí, anoche lo llamé. Apenas pasó lo llamé y me apoyó completamente. Que cómo estaba, que no me dijo, bueno, de ella me espero cualquier cosa. Y eso, que me dice que le avise cada cosa que me preguntan, todo. Oye, ¿tú sabes que con esto le va a complicar su carrera en el Colo Colo o todo eso? No, porque yo no le estoy metiendo en nadie, estoy diciendo que tenemos buena onda. Así como Mauro conoce a más gente, me conoce a mí. ¿Hace cuánto se conocerían ustedes de ahí? Dos meses. ¿Y cómo se conocieron? En una discoteca, por Amigo en Común. ¿Y él te buscó? ¿Cómo se acercaron? No, nos presentaron porque estábamos compartiendo en el mismo grupo. Tú dijiste que Mauro también hablaba bastante mal de Valentina Rod contigo. O sea, no hablan mal, solamente me dijo que ya no tenía nada con ella, ¿cachai? Porque yo le pregunté al conocerlo, obviamente, y me dijo que no tenía nada con ella, que no quería saber más, es como yo creo lo que saben todos. Pero él la trataba de loca, según tú ayer. Igual lo estaba, un poco. ¿Es verdad que tú has tenido relaciones con otro futbolista antes? No. Se habla de Manuel Neira, de Sebastián Toro. Manuel Neira, o sea, Manuel Neira tiene la edad de mi papá, que está ahí Sebastián Toro buena onda. ¿Con Gary? ¿Con Gary? Lo mismo me dijeron ayer. Y con el Gary nada. No es mi tipo, sí. Ay, perdón. Con Gary somos amigos, con Manu conocidos, y con el Ceba los saludo donde lo veo. RBI extremo, se acabaron los secretos.